la semana santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año a la semana santa se le llamaba en un principio la gran semana ahora se le llama semana santa o semana mayor y a sus días se les dice días santos esta semana comienza con el domingo de ramos y termina con el domingo de pascua lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que cristo padeció sino entender por qué murió y resucitó es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección que es primicia de la nuestra la semana santa fue la última semana de cristo en la tierra su resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a dios en estos momentos pese a la persistente lluvia se está llevando a cabo esta sanificación sí como se tenía programado todo no se podía suspender nada no es una costumbre que nosotros tenemos que cumplir la lluvia no es impedimento para nada no no es un impedimento la lluvia no por es un sacrificio que tenemos que hacer como estamos en semana santa y cuantos años ya viene escenificando a cristo este es el cuarto año que lo estoy haciendo qué le parece en estos momentos escenificar a jesús bueno es para para mí personalmente no es seguir a cristo las huellas de cristo no y por lo tanto mi fe tengo una fe fuerte y grande mientras viva lo voy a seguir haciendo perdóname señor barrabás hoy día puede ser tu día de suerte ¿quieren que dejen libertad a jesús el rey de los judíos o a barrabás? a ese no que hago con jesús de nazaret para que vean que no encuentro culpa alguna en este hombre lo mandaré a azotar soldados flagelenlo azótenlo pero no eres libre jajajaja gracias jesús soy libre soy libre oh salve rey de los judíos jajajajaja viernes santo ese día recordamos la pasión de nuestro señor su prisión los interrogatorios de herodes y pilatos la flagelación la coronación de espinas y la crucifixión lo conmemoramos con una vía cruz y solemne y con la ceremonia de la adoración de la cruz es por ello los jóvenes católicos realizaron una verdadera vía cruz por el perímetro de la principal calle de la ciudad de huari el señor en fiesta de nosotros ¡Nosotros! ¡Nosotros! El sábado santo o sábado de gloria se recuerda el día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza, pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir la tarde y noche anteriores a una fiesta. En esta celebración se acostumbra a bendecir el agua y encender las velas en señal de la resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos. El Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua es el día más importante y más alegre para todos nosotros los católicos, ya que Jesús venció la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida.